Esta no es verde, es azul, pero una hermosa samba, samba azul. Buenas noches. 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 que me diste en el adiós Te llevó la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol Pero te quedaste quieta en el silencio donde duerme el viento en mi voz Dicen que no olvido al descubrir que no vuelve a leer adiós Pero mi guitarra suena samba tuya cuando por la noche estoy Buscando letrillas que canten tu nombre En la oscuridad voz del día pasó La noche te vio bailar a sobre los ojos del lucio ¿A dónde vive el viento? Que tu voz quedó conmigo Luna, copla, río, aroma, verde azul de samba Dulce región De mi soledad La noche te vio bailar La noche te vio bailar La noche te vio bailar Aplausos La noche te vio bailar